Para crear un negocio innovador lo primero es tener una idea. Y no vale cualquiera, es una idea susceptible de convertirse en un negocio. Es decir, que generen valor suficiente como para que tus clientes estén dispuestos a pagar el precio que les pidas. De las ideas de negocio que puedas tener, algunas supondrán una oportunidad de negocio, otras no. Entonces, si hay que empezar por una idea de negocio, ¿de dónde puedo sacar yo una idea de negocio? Lo que desde luego no debes hacer es quedarte esperando a que Dios te ilumine con la idea de negocio perfecta. También tienes que tener en cuenta que la originalidad lleva asociado un riesgo. Por ejemplo, si tu proyecto es unas gafas de realidad aumentada para mascotas que se pagan con criptomonedas, es muy original, pero posiblemente sea difícil convertirlo en un negocio. Una de las formas más habituales de obtener una idea de negocio es... Copiar algo que está funcionando. Ninguna idea es 100% original. La mayor parte de las ideas se basan en combinar cosas que ya existen. Sí, ya sé que es poco romántico. Pero primero de todo, no te creas que esto es control-c, control-v, y copiar y pegar y que funciona y es muy sencillo. Ese proyecto que estás copiando funcionó en un momento del tiempo con un equipo y con unas circunstancias concretas. Lo cual ni mucho menos asegura que con tu equipo y en el lugar y momento en el que la vayas a poner en marcha, vayas a triunfar tú también. Otra posible fuente para encontrar ideas de negocio son los medios, blogs, etcétera, que publican noticias relativas a startups. Prácticamente todos los días publican noticias sobre startups que te pueden inspirar. Otra posibilidad es ver qué startups están entrando en las aceleradoras más populares, como Y Combinator o 500 Startups. Un clásico de los emprendedores es tener miedo a contar la idea por si se la copian. Pero por lo general, si le cuentas a alguien tu idea de negocio, lo más probable no es que se vaya inmediatamente al local, coja un taxi, se encierre en un sótano oscuro, lance una risita diabólica y se ponga a fusilar tu proyecto. Y si no cuentas tu idea por miedo a que te la copien, estás perdiendo la oportunidad de obtener un montón de feedback, nuevas ideas y mejoras y validar y contrastar tu idea de negocio. Y yo que sé, si has descubierto una molécula que cura una enfermedad muy grave, pues espérate y paténtala antes de contarlo.